Dulce María regresa a las pantallas con su participación en Pienso en Ti, donde interpreta a Emilia. Era menos como profesionista, en mi caso como mujer. Y de repente llegó esta, como dice David, como ángeles, como regalos de Dios. Llegó mi managera Ale Palomera. Me dijo, oye, me llegó esa propuesta de Carlos Barbazón. Y yo decía, wow, me encantaría trabajar con él. Pero no sé si este es el momento. Me dijeron toda la historia y que era de, ¿te gusta cantar? Fui, tuve una junta con ellos. Digo, sí, ¿te gusta actuar? Sí. Bueno, pues está esta historia. Yo así de, ok. No sabía si era el mejor momento para mí, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos y tenía que ser, no podía decir que no. Su compañero será David Cepeda, quien interpreta a Ángel, el vocalista de la banda L222, y quien la ayudará a cumplir su sueño de ser cantante. Este personaje no hubiera sido posible sin Ángeles en la Tierra, que me hubieran dado la oportunidad de interpretarlo, como el señor Carlos Barbazano. Muchas gracias, mi jefe. Un equipo de productoras sumamente talentosas y apasionadas por lo que hacen. Jaime Godínez, Mario Fernández, Carmen Urbaneja. Gracias, de todo corazón. Y mi escritora hermosa, Jimena Suárez. Muchas gracias a ellos. Y como en toda historia y villanas, Pienso en Ti no tiene excepción. Yanine, interpretada por Jessica Díaz, es una de ellas. A mí no estoy nerviosa, porque sostener el antagónico, la villana de la historia, pues es una responsabilidad fuerte, y que me la tomé muy en serio. Fui esa persona que estudiaba todas las noches, que transcribí en mi libreta. Estoy en una etapa de mi vida plena. Pero también está la otra cara de la moneda, el amor y la familia. Gina es un reto, no saben lo que fue hacer Gina. Gina tiene un problema en la pierna derecha, es más corta. Gina pasó por muchísimas operaciones y tiene un ligero cogeo o rangueo, como en muchos lugares se conoce. Y hacer el rangueo fue súper difícil, de verdad, estuve semanas preocupadísima por cómo lo iba a hacer. Pero creo que es un personaje que le da muchísima luz a esta historia, porque hay muchos malos de verdad, ¿verdad? Y yo no soy una de esas, yo soy buena. El personaje de Laura, y Laura es una repostera bien dulce, bien linda, y creo que les va a encantar, porque a mí me ha enseñado mucho de cómo debe uno ser bueno, ¿no? Padrísimo, la verdad es que muy agradecido, bendecido de poder mezclar estas dos pasiones, que es la música y la actuación, con este Manolo que es entrañable, entrañable, que es una gran responsabilidad para mí, como actor, como persona, llevarles el tema del alcoholismo ahí a casita, que va a pasar por muchas, va a ser muchas también, pero creo que va a enseñar mucho. Pienso en ti, entre el amor y la fama, escrita por Jimena Suárez y producida por Carlos Bardazano, llegará este lunes 13 de marzo a las 8.30 de la noche por Las Estrellas. Informo para El Capitalino, Brian Ortiz. ¡Gracias!